FESTIVAL FESTIVAL Una idea de algo que nos gusta mucho en el festival, que es buscar historias de gente que no necesariamente es la más famosa en la música, no necesariamente es la gente que más conocemos, pero sí es gente muy influyente. Y en este caso, ¿quiénes son las coristas que han estado detrás de los grandes grupos, de los grandes solistas, de los grandes discos de pop y soul a lo largo de la historia? Feliz décima edición para todos y larga vida a Linedine Escafé. ¡Bravo! 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 ¡Nos dejo todos sin compacidad Silvia y gracias por venir! Mira y la raja hoy de que se rescaten estas historias, sobre todo porque hay un grupo fundamental como las villas de Baye Ordea! Es la mejor película, quiero trucar todos los votos para que gane. Y vía gracias a Iskana, y vía el feminismo. Me encantó, acabamos de ver este documental de Kathleen Anna, que me pareció súper interesante, yo no tenía mayor idea de la vía de ella. Bueno, feliz, porque tenía muchas ganas de venir a este festival, que es exclusivamente de música, y yo me dedico a hacer películas musicales. Bueno, así que, un poco nervioso hasta por empezar la función, pero básicamente feliz, con el corazón agrandado. Es sobre la música, sí. Me emocioné mucho, me cayeron mis lagrimones, representan todas nuestras épocas juveniles. Creíamos que lo habíamos visto todos, y que trajeron esta película yo lo encuentro genial. En todo caso, pienso que el documental es un rescate patrimonial. O sea, estamos rescatando, podríamos decir, ruinas, en un tiempo que obviamente están pasando otras cosas. Que es como cuando uno encuentra algo antiguo, y lo rescata por su valor de todos los tiempos. No, de todas maneras, en términos de lo que sería el posicionamiento de un objeto que puede que se vea muy poco, este es un lugar, obvio, una ventana abierta al mundo. Me encantan, estaba allá cuando se reunieron. El concierto de Kingston Park se vendió creo que en 18 minutos, una cosa así. Tuvieron que hacer dos más, 230 mil personas, todo vendido en lejos, el grupo más importante de UK. Me emocionó, incluso yo no gastaba todas las canciones de la banda, y hay un momento en el que tú vienes como... Buenas, ¿no? Se pasaron. Yo creo que quedaron más arriba de ya lo que teníamos a Storm Rose. Cuando comenzamos el proyecto hace, no sé, ya casi 5 años, una de las ideas que pasaron por nuestra cabeza era estar en IAID, por lo específico que resulta el festival y por el personaje al que retratábamos. Así que, nada, feliz, es una muy buena ventana de exhibición. Y espero que la gente disfrute la película y que tenga aún más difusión de la que ya ha tenido. I am a rolling gambler, I gamble down in town, I lay my money down, I lay my money down. I had not been in Washington many more weeks than three, till I fell in love with a pretty little girl, she fell in love with me. Un documental es un homenaje a los pioneros del documental musical y a los pioneros del Festival INEDIT. Con la excusa de los 10 años del Festival de Barcelona, surgió la oportunidad de hacer este documental en donde nos basamos principalmente en la pasión por la música y el cine, tanto del equipo, del público, de los músicos, es una cosa universal en el festival. Me encantó, fue muy emocionante, muy emotiva, creo que no había nadie que nos estuviera ayudando en nuestras ganas. Y la verdad es que es un documental espectacular. Años escuchando a esta banda y al final, digamos, todas sus canciones muestran su historia y a la vez son parte de nuestra historia también, entonces es súper emocionante. Está a pilete, uno que sigue a la banda durante años necesita ver esto y verlo en vivo prácticamente. Bueno, ojalá se sea. Buenísima, yo he escuchado un par de teganos a onda. Vine a cachar qué onda la banda y mortal, se identifica harto con uno. Buenísima, yo he escuchado un par de teganos. Y quiero agradecer sobre todo al equipo, al equipo que ha trabajado desde hace ya seis meses o ocho meses en estos diez días. Esta ha sido una semana increíble, ¿cierto? Llena de encuentros, llena de música, llena de muy lindas historias. Queremos agradecerles a ustedes por estar acá, al equipo Inédit, por la impecable organización. Realmente siempre se pasan. Y queremos agradecerles a ustedes porque de alguna u otra manera, mediante este festival, nos permiten acercarnos como marca un poquito a sus corazones. De esta manera también confirmarles nuestro compromiso por seguir apoyando el festival, ojalá por muchos años más. Y quiero hacer pasar arriba al podio a uno de los representantes del jurado chileno, y por el crítico y realizador Andrés Nazarala, que es quien va a pasar arriba y a anunciar las razones y también el nombre de la elección del Mejor Documental Nacional 2013. Bueno, muchas gracias al rescate de una figura pionera de la música electrónica en Chile y la búsqueda de un lenguaje imaginativo y coherente con el objeto retratado. La ganadora es Variaciones Espectrales de Carlos Lerthor. Sube al escenario, Carlos Lerthor. Felicitaciones. Chuta, súper feliz, súper contento, emocionado. Es la cosecha, es un trabajo largo, así que, nada, feliz. No entré en mi emoción, así que a disfrutar, a seguir mostrando la película. Yo creo que esto sirve para que salir, para salir a mostrar la película afuera, que es muy importante. Viene otro proceso, y eso, se quiere ir para adelante porque creo que la película merece, en lo personal, creo que el personaje merece que se siga conociendo cada vez más. Porque lo que él hizo es parte de la historia musical en Chile, una parte importante y que hasta ahora es bastante desconocida. Así que, bueno, eso, muy contento. Gracias.